Todo el mundo anda diciendo que vas por buen camino para agarrar al enfermo, ese chico. Lolita, dígale a la doctora Ridaura que se lanza de volar al bar león. ¿Pues qué pasó? Me encontraron otra. Quiero pedirle que resolvamos esto con discreción. ¿Quién la encontró? Hoy al mediodía no estaba ahí. Oye, usted no puede estar ahí. Está invadiendo la escena del crimen, bájese. Está haciendo mi trabajo. ¿Cuál es el problema, eh? ¿Esto es una democracia o un estado fascista? Con esta van tres que desaparecen en cuatro meses. Tranquilo. Señor, encárguese de este asunto. Es asunto prioritario. Sí, señor. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar en el caso del chacal? ¿Es hacer que se cumpla la ley? Estas no son las únicas desaparecidas del mundo. Si detienes al sujeto ese, ¿a quién se lo vas a entregar? Si ellos lo encuentran, todos se me van a la chingada. Tú me ayudas, nosotros no los chingamos a ellos. Pero este no va a ser un ranchero cualquiera. Apúntate las placas de cualquier cosa que te llame la atención. ¿Tiene la carta que me mostró? ¿Quién le dio esto? El hombre que estoy segura se llevó a mi hija. Esto viene de México, de los chingadísimos pinos. ¿Ya ha metido con alguien tan pesado, patrón? Pero le da mi palabra que esto no se va a quedar así. Te quiero acá, este pendejo. Ese que atrapaste en el chacal. ¡Este no es! Me mandaron aquí para poner en orden las cosas. ¡Suscríbete al canal!